Oh, matrona, matrona midwife, oh, matrona... Hola, yo soy Paola Miño, soy licenciada obstétrica en Argentina, trabajo en dos hospitales públicos y soy parte de la comunidad de Elena y Jimmy desde hace un año. Formar parte de la comunidad de matronas de Elena y Jimmy transformó mi forma de trabajar en muchos aspectos, pero principalmente logró transformar mi práctica clínica y basarla siempre en la mejor y más actualizada evidencia científica. El pertenecer a la comunidad de matronas de Elena y Jimmy tiene sus privilegios y uno de esos es el acceso gratuito a los cursos de capacitación. Son súper actualizados y además autoadministrados, entonces los puedes hacer a tu ritmo y a tu tiempo, que para nosotras las parteras es sumamente importante. Pertenecer a la comunidad de Elena y Jimmy me permitió conocer muchísimas compañeras alrededor del mundo. Creo que ese es el mayor beneficio. Si sos partera, matrona, comadrona, sashfen o midwife y estás dando vueltas por ahí, te recomiendo que te unas a la comunidad de Elena y Jimmy, no solamente para tener al alcance de tu mano la evidencia científica más actualizada, sino también para forjar lazos sororos alrededor del mundo. ¡Te espero!